Vida Misionera les propone viajar a Kibera, uno de los mayores barrios marginales de África, situada al oeste de Nairobi, capital de Kenia. Calles serpenteantes, empolvadas, techos de latón, caminos de miseria. Esto es lo que afrontan día a día los habitantes de Kibera. Luchando contra las inclemencias de su árido clima, el desempleo, falta de servicios básicos, inseguridad y hacinamiento. Llegamos a la comunidad coinonía, acompañados por el padre Quisito. De inmediato nos vemos rodeados por los rostros sorprendidos de niños y jóvenes que con la curiosidad y alegría características de su edad, salen a nuestro encuentro. Con amor y paciencia, el padre Quisito ha sabido ganarse la confianza de estos pequeños. Mientras se adentra en la casa y nos guía, no pierde ocasión para sonreírles. Darles un abrazo fraterno y preguntarles, ¿cómo están? Ellos le responden de la misma manera, mientras que con inocente sencillez y risas nos van mostrando las instalaciones del centro de acogida, al que consideran como su hogar. ¿Cómo es que el padre Quisito decidió ser misionero? ¿Qué puede motivar a una persona a dejar sus comodidades para ir en auxilio de otras, a tierras tan lejanas y olvidadas? En mi búsqueda de Dios, a través de los demás, ha sido fundamental esperar. Por eso, poco a poco, fue naciendo en mí la idea de hacerme sacerdote. Pero sentía que no encajaba como tal en la iglesia italiana. Me parecía un trabajo demasiado rutinario y burocrático. Luego me integré a los conbonianos pensando hacer un ensayo de noviciado, pero me quedé más de 40 años. Ha sido una experiencia muy bonita. Fui director de la revista Nigrisia antes de ir a las misiones. Luego fundé otra en Zambia, llamada El Nuevo Pueblo, y coinonía en Nairobi. Estas experiencias me han obligado a leer, a estudiar la teología de la misión, a viajar por todo el mundo. Me han abierto horizontes acerca de la misión. Tuve la fortuna de empezar esta búsqueda espiritual en un momento en el cual en Italia había todavía un fuerte sentido misionero y muchos jóvenes interesados. Ha sido un periodo de gran aporte humano, sobre todo con los jóvenes. Una experiencia que me ha marcado, revelándome que voy a continuar trabajando con ellos por el resto de mi vida. En 1977, cuando el padre Kisito llegó a Kenia, se vivían tiempos difíciles, generados por la dictadura de Moy, que derivaron en represión, corrupción y pobreza. Durante este periodo, siendo este un país de grandes potencialidades, atravesaba una dura crisis económica y el porcentaje de niños de la calle iba en aumento. Yo trabajaba con algunos jóvenes periodistas que estaba formando para nuestra revista Coinonía y ha sido uno de ellos quien me dijo, Padre, cuando yo me levanto por la mañana a trabajar en la revista, en mi barrio, donde nunca existían niños de la calle. Ahora veo a estos niños que por la mañana se despiertan en medio de los desechos del mercado de frutas y verduras. Me dan pena. Quisiera hacer algo por ellos. Quisiera darles un vaso de té, un pedazo de pan, pero no puedo hacer más. No podríamos hacer algo todos juntos. Entonces allí nació esta aventura. Por esto ahora tenemos esta organización nacida como un grupo juvenil. Niños, niñas, matrimonios, familias han sido motivados y capacitados por el Padre Quisito y su equipo de trabajo para ayudar en sus comunidades a quienes más lo necesitan. Esta es la idea fundamental. Intentar promover donde quiera la comunión. Los medios de comunicación deben estar al servicio del crecimiento de las personas. Los niños te ayudan a mantenerte joven a mirar la vida con sus propios ojos no con los de los ancianos que rechazan la novedad sino como el Padre que intenta entender a través de ellos los desafíos de la vida que se les presentan. Luego uno aprende la acogida. Estos niños son muy acogedores. Cuando un niño se siente acogido se abre completamente. Por eso la acogida es un aspecto fundamental de espiritualidad. Es la manera en que uno se acerca a las personas la forma de rezar de entender y ser sensible a las necesidades de los demás. Kibera es un lugar donde los niños de la calle están siempre encarando muchos desafíos. Durmiendo en las calles ya sea en un hueco o en un matorral. En las noches la gente que pasa a su lado los maltrata. Incluso la policía intenta alejarlos a golpes. Son arrestados. Los llevan a celdas para lanzarlos nuevamente a las calles. Los niños que están sentados hoy con nosotros han enfrentado esta dura realidad. Nuestros educadores lo primero que hacen es escuchar a estos niños porque sabemos que su deseo más grande es el de ser oídos, de ser comprendidos. Solo después se les puede dar un vestido, se les da de comer, se les ayuda en algún modo concreto. Pero lo fundamental es que ellos se sientan bien y que se les quiere. Esta también es una formación para nosotros porque a los niños no se les puede engañar. Entienden enseguida si en ti hay el deseo de ayudarles o si hay otra intención como sucede desdichadamente en casos de este tipo. Tal vez el deseo de llevar adelante una institución se hace más importante que la relación con los niños. algunos niños que están aquí habían estado en otras instituciones y se les habían hecho por dioceros mientras que aquí se han hecho personas con sus limitaciones con todos sus problemas pero también con sus recursos. En los centros de acogida los niños y jóvenes tienen la posibilidad de realizar distintas actividades destinadas a desarrollar no solo su intelecto sino también su autoestima. Dispensarios, fisioterapia, computación, deporte, recreación, música, baile son solo algunas de las labores que se realizan aquí con el objetivo primordial de que tanto los niños como las niñas tengan las mismas posibilidades de expresarse. En los centros de acogida los niños y niñas están de paso. Se les recibe por un tiempo para ver si pueden integrarse a una familia o si deben ser acogidos en una de nuestras casas. Contamos también con un pequeño centro de fisioterapia que ayuda a aquellos niños que nacen en sus hogares sin la debida atención médica provocándoles problemas físicos y mentales. luego tenemos otras actividades que sirven para dar trabajo a muchachos que quizás han pasado por nuestras casas y necesitan enfrentar la vida con un trabajo en las manos. Por eso contamos con escuelas de alto nivel para enseñar computación y una compañía para fabricar software. Restaurantes que dan trabajo a 30 personas. Una escuela superior en colaboración con la Universidad Católica y próximamente un instituto de estudios sociales al que llamamos Shalom con profesores altamente calificados y donde los jóvenes aprenderán liderazgo. Al final recibirán su certificado. el fin es ayudar a los muchachos y muchachas a crecer juntos y explotar al máximo los talentos que Dios ha puesto en ellos. Todas las actividades que hacemos parten de las necesidades de las personas las hemos descubierto en conjunto trabajando con los profesores. Por ejemplo, al ver a estos niños al ver sus problemas naturalmente se descubre que detrás de cada uno hay una mamá o un papá que tiene conflictos más grandes. por eso les ayudamos con un plan de microcrédito y algunos logran salir adelante según su esfuerzo. El centro es siempre ellos. Las alegrías son muchísimas. cuando uno ve a muchachos y muchachas afirmarse crecer hacer algo entusiasmarse por un proyecto de vida cristiano y tomar una dirección justa las alegrías son más grandes al ver a formadores como Jack y como muchos otros que han tenido que pasar grandes dificultades en su vida y han llegado a la madurez que enseñan a los demás y dan a toda su vida un sabor de servicio a los demás y de servicio a Dios. Esta es la satisfacción más grande que se puede tener pero existen también decepciones como la de la persona que ha servido durante años y luego a último momento quizá por tonterías te traiciona por ejemplo recientemente hemos tenido un muchacho de Zambia que ha estado con nosotros desde que tenía 10 años hoy tiene 22 con la ayuda que le dimos en la escuela ha hecho un curso de operador de video se ha hecho muy bueno en eso una persona de Escocia le ha procurado una beca de estudio pagando todos sus gastos él tomó el dinero y desapareció tuvo una posibilidad de hacer una carrera y la perdió por dinero ha traicionado todas las amistades y ha desaparecido no logramos encontrarlo estas son las cosas que te hacen sentir mal y sufrir pero son pocas en relación a las satisfacciones que hemos obtenido nuestro objetivo principal es preocuparnos de los niños tristes en necesidad de los niños de la calle de los que están sufriendo que no tienen un lugar al que llamar hogar los niños a los cuales nadie les ha demostrado amor cuando vamos a las calles es básicamente para rescatarlos de ellas alejarlos de los peligros y traerlos a este centro que ellos han hecho un hogar de amor y cuidado para niños que han enfrentado demasiados desafíos en las calles sin importar sus creencias respetándolas cuando regreso a casa vuelvo a mi ciudad de siempre encuentro a mis ex compañeros de escuela que ya están jubilados son personas sencillas que aunque contentas con su vida se sienten en declive se sienten un poco solos pienso sobre todo en los que ya se les murió su esposa por ejemplo cuando los veo pienso por lo menos cuando estoy de regreso en Kenia tengo cerca de mía por lo menos 300 o 400 jóvenes que me ayudan a darle un sentido a mi vida a tenerme en pie a tener algo que hacer me dan una satisfacción enorme me tienen ocupado en el servicio que finalmente es un servicio a mi mismo que es algo hermoso y que no cambiaría por ninguna otra cosa diría que la vida entregada a los demás es lo primordial fisiológicamente hemos nacido para engendrar psicológicamente moral y espiritualmente hemos nacido para engendrar debemos dar la vida a los demás solamente esto te da plenitud por lo menos esta es mi experiencia el día de nuestra visita los niños de la calle habían preparado una fiesta para dar las gracias a quienes les han dado una mano para salir adelante el día 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 se combinan armoniosamente con los bailes acrobacias y alegría que nos hacen sentir esa acogida de la que el Padre Quisito nos ha hablado esa presencia divina que es capaz de transformar vidas en este lugar se han dado cita también aquellos que rescatados de las calles con el peligro inminente de caer en la delincuencia ahora son reconocidos artistas y músicos en Kenia como Mr. Rapton en quien estos pequeños ven un ejemplo a seguir vine aquí porque amo mucho a los niños cuando el Padre Quisito me invitó era una oportunidad dorada he estado aquí por cinco años seré honesto cuando tenía diez o trece años conocí los desafíos por los que los niños africanos atraviesan ahora estoy aquí para animarlos para decirles que pueden ser lo que ellos quieren ser pueden ser como yo pueden ser más grandes que yo pueden ser presidentes abogados doctores y pilotos pero solo si piden a Dios primero si ponen a Dios en sus corazones pienso que los niños de la calle son maravillosos el hecho de que se encuentren en las calles no significa que ellos hayan decidido estar allí nadie aplica para ser un niño de la calle sé que por medio de la ayuda e iniciativa de la gente podrán salir adelante porque ellos son muy talentosos hay prometedoras carreras para ellos en el futuro lo mejor que podemos hacer es adoptarlos y amarlos porque ellos son el futuro Cristo es mi salvador quien ha cambiado mi vida y quien me ha dado todas estas oportunidades lo amo mucho es mi salvador personal soy un simple artista de Kenia tengo tan solo un par de álbumes musicales me especializo en reggae africano y actúo en escuelas universidades en hogares de niños hospitales y en general en lugares públicos pero soy principalmente un artista gospel que es reggae africano para Dios esta es mi profesión es mi carrera es mi línea estoy muy entusiasmado por visitar Sudamérica solo la he visto en las películas pero estaré yendo pronto amo mucho su calidez su cultura que Dios los bendiga un saludo para Vida Misionera nos despedimos de Quibera donde pese al olvido y las dificultades que atraviesan sus más inocentes pobladores esos luchadores incansables por mejorar sus condiciones de vida ven recompensados sus esfuerzos al encontrar en su camino a misioneros como el Padre Quisito que es sin duda la muestra más fiel de que Dios existe y que camina entre nosotros sin importar nuestra ubicación en el mapa y que nos despedimos Gracias por ver el video.